Ya no está bien, no he llegado a tu niño. Pásame, te vas a quedar. Te vas a quedar por un hijo. Los que están en los laterales también, que vengan a la parte céntrica de este evento. Sabemos que ustedes tienen hijos, tienen esposa y tienen familia. Es por eso que nosotros vamos a diligenciar y vamos a gestionar para que cada motoconcho tenga un seguro de salud y cuando se le enferme un hijo o se le enferme su esposa o un familiar, ustedes pueden llevarlo a una clínica privada y no se estén moviendo locos. Nosotros también, cuando lleguemos al Congreso Nacional, que tenemos la plena seguridad que con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr, nosotros vamos a gestionar y vamos a someter ante el Congreso Nacional para que se cree una cooperativa para los motoconchos. Porque sabemos que a veces ustedes van a un centro comercial, a una agencia a sacar un motor y le duplican el precio, pero si hay una cooperativa que le facilite esos préstamos y también mejoren la vida de los motoconchos. También vamos a luchar por la seguridad de los motoconchos. Sabemos que ustedes se arriesgan cada día y cada noche desafiando la noche, buscando en aras de buscar el sustento de su humilde familia. Entonces nosotros tenemos que velar para que ustedes se organicen y para que la vida de ustedes quede el valor más preciado, y así lo dice la misma Constitución de la República, que el derecho a la vida es inviolable desde la concesión hasta la muerte. Y por eso nosotros debemos proteger a los más desestados, que para nosotros tiene mucho valor la vida de cada uno de ustedes, y de compañeras y compañeros. Proventemos que todo ese proyecto es una gran carpeta de proyectos que tenemos, lo convertiremos en realidad, compañeras y compañeros, pero para eso tenemos que contar con el favor de ustedes y con el voto masivamente, y que ustedes difundan la voz, que la provincia de Valverde será representada a viva voz en el Congreso Nacional por Felipe Francisco, diputado. ¡No se dio vuelta, se dio vuelta! ¿Por qué no tiene que estar claro? ¡Gracias!